Un día estábamos en una reunión de matrimonio en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo y un, ¿cómo le digo? No le voy a decir, porque me da ganas de decirlo un, mejor no te digo, estábamos así y él viene, este esposo, el esposo de esta mujer viene así, yo estaba ahí hermano y le dice así a su esposa mi amor, mi amor, al labio suelar, mira mi amor, te he traído un regalito ¿qué crees que te he traído mi amor? Y su esposa le dice, una sortija no, frío, frío, a ver, ¿me vas a regalar plata? No, ¿unos aretes? No, ya pedime que me has traído un bikini, un bikini chiquititito, chiquititititito y él era esposo, esposo, ella era su esposa y yo le dije, un bikini la compra, yo era diablo en esa época, yo no era pastor te estoy contando, porque yo sé, que que, yo he salido del mundo como tú tú que que, tú eres el único cochino, todos hemos sido sucios acá hemos llegado siendo unos apestosos hermano pero Cristo nos ha lavado con su preciosa sangre estábamos en adulterio, estábamos caídos, perdidos pero la sangre que Cristo nos ha lavado y nos ha perfumado con el perfume de la rosa del sarón alabame hermano que estás perfumado perfume de santidad claro, el que apesta adulterio que va a poder alabar a Dios el que apesta fornicación no puede alabar a Dios pero el que huele rico a santidad puede decir glóriame alábalo si puedes yo le dije a ese hombre le digo, como se te ocurre regalarle un bikini a tu mujer oye Leo quiere que le diga con todo respeto respéteme la palabra, pero tú que decir la verdad yo le dije a él oye, tu mujer te va a sacar los cuernos y él me dijo oye, tú has visto el cuerpo que tiene mi mujer a mí me dijo eso me dijo ¿ha visto el cuerpo que tiene mi mujer? ese cuerpazo pero que tal ese cuerpo que tiene ¿ha visto su cuerpo que tiene mi mujer? yo tengo que lucir lo que lo que es mío ah, que, o sea la calatea es a tu mujer para que todo el mundo la vea en la playa así para sí, que es mía porque todo el mundo cuando yo llegué a los Estados Unidos luego él se me acercó llorando y yo no era cristiano yo era diablo como tú así como tú así, así era diablo como tú como te duele el dedo, ¿no? por la pantalla se sale y te inca la nariz a ti como tú y ahora se me acercó llorando y me dijo hoy mi esposa me engaña y me sacó una foto donde su fosa estaba cambiándose y un zapato de hombre ahí que había salido en la foto y dijo y ese zapato no es mío dijo ¿en serio hermano? ¿por qué ese hombre siendo esposo y casado hace esa tontería? ¿por qué? porque está contaminado por las corrientes de este mundo y vaya pregúntenle a ustedes si creen en Dios si creen en Dios si cree pero a su manera en el Dios que le permite eso va a ser